Cualquiera que sea nuestra situación, nuestra etapa de la vida, el libro de Proverbios contiene una combinación de instrucciones, poemas, preguntas y frases sabias. Aborda directamente las relaciones familiares y otras palabras sabias que pueden aplicar al hogar. De hecho, Proverbios se proyecta como un documento familiar en el que las claves para la vida piadosa se transmiten de padres a hijos. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no despreciéis la dirección de tu madre. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 1.8. Deuteronomio ordenaba a los padres compartir sus convicciones con las generaciones siguientes. Esto lo hace Proverbios y en los llamados del padre escuchamos la voz del padre celestial que nos insta a aprender. Gracias por acompañarnos una vez más a una edición de Escuela Sabática Universitaria. Les recordamos que el tema para estudio de esta semana se titula Palabras Sabias para las Familias. No olviden seguirnos también en la página de internet que aparecerá en nuestra pantalla. Bienvenidos y comenzamos. Gracias por continuar con nosotros y gracias también a ustedes chicos por acompañarme en ese set. ¿Qué les parece si antes de iniciar con el estudio de la palabra tenemos una palabra de oración? Kenneth, ¿nos puedes acompañar? Claro, oremos. Padre, gracias porque nos has dado las oportunidades para poder compartir los conocimientos que tenemos. Te pedimos que todo lo que digamos aquí sea de provecho para también otras personas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y bueno, saben que hemos estado estudiando acerca de la familia y este repaso no será la excepción. Y un tema muy importante, las palabras sabias para las familias. ¿Qué tiene Dios que decirnos en su palabra? En consejos prácticos para nuestros padres y sobre todo también para nosotros mismos como jóvenes a la hora de tomar las decisiones en lo que es una vida sexual. Y bueno, saben que lo que estamos viviendo en este momento realmente es una vida de libertinaje, si lo pudiéramos llamar así. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de tomar malas decisiones sexuales a la hora de actuar? ¿No? ¿Y qué nos dice Proverbios 5 del 3 al 8, Denis? Sí, claro, yo lo leo. Dice, Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, agusado como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Así es, claramente se puede ver, Humberto, esta distinción entre las personas, de que cada persona tiene su propia tentación. Lo que para una persona puede ser algo, para otra no. Y así mismo, siempre hay esta interacción en donde el enemigo sabe dónde atacar porque también él nos observa, nos mira y nos examina. Y es ahí donde también puede entrar en este tema. Y yo creo que lo más interesante y creo que lo más importante de todo esto es que nosotros debemos responder a Dios por todas las cosas que hacemos. Y si sabemos quizá no es lo correcto, aún así tenemos que responder a Dios. Y si tenemos alguna tentación, yo creo que es aferrarnos más a él todavía, ¿no? Porque definitivamente el enemigo sabe. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mano, ¿verdad? Bien aferrada a él, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y ya regresando al tema de matrimonio, como habías dicho, cuando, y hablando de las tentaciones también, quizás a veces los jóvenes, igual hasta nosotros mismos, o los más jóvenes, no tienen esa, no saben la definición real de lo que es el matrimonio. Estaba leyendo que el matrimonio liga los destinos de dos personas con vínculos que sólo la muerte puede cortar. Entonces, es realmente un vínculo tan sagrado, tan importante y tan profundo que cuando hay, hablando de las relaciones sexuales, cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, crea muchas repercusiones que no tienen un buen efecto. Así es, definitivamente. Se desperdician. Se corta el círculo biológico que fue creado por Dios porque fue en una etapa definida, ¿no? Claro. Y saben que hablando acerca de esto de la sexualidad y el matrimonio, Dios lo dio al ser humano como un regalo. Me gustaría que leyéramos ahí en Proverbios 5, 18, si lo tienes por ahí, Kenner, donde nos explica más a detalle cómo este regalo, o sea, la sexualidad, cómo fue dada al hombre, no como algo malo, sino como algo bueno y como un premio al matrimonio. Así es. Proverbios 5, 18 dice, Y de hecho, llegándolo a este tema de la sexualidad, cuando dos personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que conocemos como promiscuidad, hay estas variaciones psicológicas que posteriormente se pueden convertir en algo conocido como parafilia, que son estas desviaciones sexuales en las cuales la persona realmente tiene serios problemas y comienzan a tener problemas psicológicos y no lo afecta solo a la persona que lo practica, sino también a sus familiares, amigos, y este círculo comienza a crecer, este círculo de daño comienza a crecer y lamentablemente también es contagioso. Existe una estadística que dice que las personas y las parejas que tienen relaciones antes del matrimonio tienen más riesgos a divorciarse, o sea, tienden a divorciarse más. Hay una mayor cifra. Y aparte de todo eso, en la condición de la caída humana, los instintos sexuales pueden alejar a las personas del propósito divino para la sexualidad. Lo que acabas de decir, para el regalo que Dios dio en este caso, que ese es un regalo, ¿no? Cuando se hace en el matrimonio, claro. Y lo que mencionaba Kenneth, o sea, somos nosotros como seres humanos, como personas, no solamente somos responsables de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué cuando los hijos llegan? Claro. O cómo nosotros vamos o mostramos los patrones que ellos van a llevar. Y saben que nosotros como seres humanos o como padres somos responsables del carácter de nuestros hijos. Sí. Y hay algo importante que la Biblia nos marca de las características que Dios nos pone acerca del carácter y cómo debe ser formado el carácter de nuestros hijos. Me gustaría que buscáramos ahí, Cristi, por favor, en Proverbios 14, 26, donde nos habla un poquito más claro acerca de las características que como padres nosotros debiéramos formar en nuestros hijos acerca del carácter. Claro que sí. Dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y la esperanza tendrá sus hijos. Y yo creo que aquí es importante hacer la diferencia, ¿no? De el temor del Señor, porque vaya, tener temor a Dios no significa estar aterrorizado por Él. Simplemente es respeto hacia el Señor. Entonces, nada más para aclarar, ¿no? Y no se vaya... Sí, sí, claro. Sí, realmente es, no es un miedo, sino un respeto a ese ser supremo que nos creó, que nos dio la vida y que sobre todo es quien nos guía, ¿no? En nuestra vida. Una segunda característica la podemos encontrar ahí en Proverbios 15, 1. Denise, si nos puedes dar lectura. 15, 1 dice, La blanda respuesta calma la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y me gustaría compartir aquí un poquito de cómo... Yo no soy madre, ¿verdad? Pero tengo una mamá y sé el efecto de sus palabras cuando ella me lo dice de un cierto tono, ¿verdad? Tiene mucho que ver en la comunicación verbal el tono de la voz, metiéndonos un poquito en lo psicológico. Yo puedo decir algo, pero va a tener un significado totalmente diferente cuando lo diga con un cierto tono o con una cierta expresión en mi cara. Entonces, es allí donde, volviendo a lo que dice el sabio Salomón, de la forma en cómo los padres digan las palabras o el regaño o alguna amonestación o alguna palabra de amor, va a tener mucho que ver con el tono de voz que ellos los dicen. Entonces, cuando mi mamá sabe que yo me equivoqué, sabe que cometí algún error, pero ella me lo dice con un tono de firmeza, pero de amor, va a tener un resultado positivo en mí. Va a ser muy diferente. Así es. Y además, este estilo de paternidad es también experimental, porque nunca hay una fórmula exacta para criar a cada hijo. Y todos son diferentes. Nadie está sabiendo ser padre, ¿no? Pero yo creo que cuando hay una buena comunicación entre padres e hijos, muchas veces yo podría recordar lo de mi mamá con una simple mirada me decía cuando algo estaba bien, algo estaba mal. Cuando hay un vínculo de comunicación cercano, ¿no? Claro, también tiene que ver mucho, también ahora sí ya lo que estoy diciendo, porque cuando, no sé si le solía pasar de que ibas caminando así por la fila de, no sé. En la orilla de un lugar. En la orilla de algún lugar. Te decían, cuidado que te vas a caer. En vez de decir, cuidado que te vas a caer, cuidado que te podrías caer. Porque si no, ya lo estoy casi condenando a que se va a caer, ¿verdad? Como padre. Esos pequeños detalles de las, de la comunicación de los, entre los padres y el hijo y los hijos es muy importante. Por supuesto, esta, esta característica de cómo decir las cosas, la asertividad. La asertividad. De cómo poder comunicar lo que quiero de forma correcta hacia nuestros hijos e incluso hacia otras personas. No usar los absolutos tampoco. Así es. El nunca y el todo o el nada. Siempre. Así es. El siempre, ¿verdad? Por supuesto. Y saben, hablando acerca de esto, de cómo corregimos nosotros nuestros hijos o los que tienen la hecha de ser padres, me gustaría que hiciéramos una pregunta tanto a la gente que nos ve como nosotros que estamos aquí en el, en el set. ¿Cuál la intención de Dios con respecto a la disciplina a estos jóvenes, a los que, a nuestros días? Vamos a buscar por ahí en Proverbios 19, 18. Este, Cristi, en sus casas lo pueden buscar también para poder contemplar un poco más la información. Este, Proverbios 19, 18. Claro que sí. Dice, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. ¡Guau! Qué importante es un equilibrio acerca de cómo nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos. Ni ir tan duro que podamos romper ese círculo de comunicación que hablábamos, ni tan blando que pueda decir, pues, ¿qué tiene que hacer las cosas? Como quiera, no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Sí, de sobrepasar por la ley de los padres. Y tiene que ver también con la autoridad que el padre tenga, ¿verdad? Si un padre... Sí, sí, no, no, adelante. Si un padre tiene, conoce la autoridad que tiene sobre su hijo, yo creo que no va a haber necesidad de algún grito o de algún golpe, ¿verdad? Si el padre define su autoridad con el hijo de la forma en cómo le habla, de la comunicación, del trato, de quizás cuidar las bromas, cuidar quizás las palabras ásperas, como lo habíamos leído, si se define bien la autoridad con el hijo, va a haber una facilidad de comunicación y también de obediencia para el hijo. Claro, y como decías, ¿no? En un principio nosotros, o bueno, los que son padres, son los que forman la personalidad, la autoestima de los hijos. Entonces, es importante que cuidemos lo que estamos diciendo. Y en cuestión de eso, de educar con amor, claro que tampoco vas a pasar por alto, ¿no? Algún, alguna mala, no sé, algo malo que haya hecho tu hijo pasar por alto, de que, ah, no pasa nada, está chiquito. Claro que cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia, pero cuando nosotros estamos, o vamos a regañar, esto yo lo leí en un libro para padres, dice que, claro, vas a regañar, ¿sabes qué? En este momento ya no vas a, voy a regañarte con esto, porque hiciste esto y estuvo mal. Tú sabes que yo siempre dar hincapié, aunque te equivocaste, yo te sigo amando porque eres mi hijo, pero no voy a pasar por alto eso que hiciste. Claro, esa, esa, eso que hiciste, yo te dije que no lo hicieras, sin embargo, lo hiciste y tiene una consecuencia. Yo te amo, te amo, este, pero así va a ser, ¿no? Pero fíjense, algo muy importante, ¿qué pasa cuando la disciplina falla? Y bueno, me gustaría que lanzáramos una pregunta al experto y dice, ¿cómo pueden los padres hacer las paces con los hijos? Vamos a ver qué nos dice el experto acerca de este tema. Continuamos. Definitivamente, pedir perdón. Definitivamente los padres creemos que estamos haciendo lo correcto. Quisimos hacer lo mejor en nuestro proceso disciplinario, sin embargo, pues nuestros hijos tienen que entender que con las herramientas que teníamos, hicimos lo mejor que pudimos, lo mejor intencionados que pudimos. Isaías 1.18 dice, venid y estemos a cuentas. Bueno, estar a cuentas es sentarnos a hablar y algo ha salido mal, algo ha traído resultados no agradables en nuestro proceso disciplinario, pues dice el versículo 17, aprende, aprende a hacer el bien y busca la rectitud y restituir al agraviado. Así que cuando nuestros hijos, ahora como adultos o en la etapa que se encuentren, hacen un análisis de lo mejor que pudieron hacer mis padres en el tiempo, con los recursos que ellos pudieron tener, definitivamente, entonces ellos maduran, ellos aprenden, porque ahora a ellos les tocará hacer este trabajo. Así que es importante hablar, es importante especificar las situaciones en las que ahora entendemos no hicimos lo correcto. Sin embargo, rectificar y hablar a ese corazón para recodificar ese concepto de corregir, de disciplinar, me parece que traerá excelentes resultados. Gracias por ver el video. Gracias al Dr. Dick por la información que nos ha brindado. Y bueno, ¿qué les parece, chicos, esta información? ¿Qué importante es los puentes de comunicación que hay entre padres e hijos? Es cierto, Humberto, la comunicación no solamente se aprende al ver, pero también indirectamente todo lo que vemos de nuestros padres, tanto como la forma en cómo caminan, en cómo responden, en cómo se alteran, en cómo regañan. Todo eso lo aprendemos hijos nosotros de una manera súper indirecta. Me acuerdo del momento en cuando tuvimos una mascota, un gatito, y mi hermano menor empezó, cuando el gatito se portaba mal, mi hermano menor lo regañaba de la misma manera como nuestra mamá, nos regañaban nosotros. Entonces, es increíble como todo, todo lo aprendemos de nuestros padres, también en las cosas diminutas, tanto la comunicación como la forma de caminar o hablar. Y es que saben que en esta parte, nosotros cuando somos niños, somos unas esponjas. O sea, realmente absorbemos todo lo que vemos, bueno y malo. Y saben que en esta parte hay un pasaje en Proverbios 17, 22, donde nos habla acerca de por qué es importante que en el matrimonio y en la familia la vida no sea plana, sino que haya sonrisas, que haya alegría y sobre todo que haya diversión. Vamos a ver por ahí, Kenner o Denise, en Proverbios 17, 22. Si alguien lo tiene por ahí. Sí, aquí lo tengo. El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Y es que es realmente importante porque pongámonos a imaginar un momento, una familia o un grupo de personas donde la ley sea la seriedad, donde sea todo inmóvil. No, no lo puedo imaginar. Realmente va a ser súper cuadrado, es algo que va a aburrir. Triste. Tardo o temprano, alguno de los miembros de la familia, del grupo, se van a cansar y van a decir ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? De hecho, hay estudios que se han realizado sobre la risa y hay terapias que se han basado sobre esta misma característica de los seres humanos, porque es algo que nos nace y es algo natural. Además, es algo muy bonito poder compartir con alguien una sonrisa y tú nunca sabes en qué momento le puedes alegrar al día con unos buenos días, buenas tardes, cómo estás, le sonríes, incluso decir un comentario gracioso, un chiste. Claro, y a veces es muy importante también porque después de un día largo, los padres, yo igual recuerdo, después de un día largo, los padres están cansados y ya es difícil quizás eso de reírse o estar así con una sonrisa en tu cara, pero ese esfuerzo, si se hace ese esfuerzo para tener una sonrisa en tu rostro al llegar a casa como papá o mamá, va a hacer sentir bien a los hijos, porque yo en lo personal conozco cuando mi mamá llega cansada a la casa, pues es pesado, ¿no? Si tuvo un día pesado, se ve reflejado en ella, pero ese esfuerzo que ella hace para estar en paz, aunque haya tenido tantas cargas en el trabajo, es la extra milla que los padres hacen por nosotros. Y me llama la atención porque fíjate, acabas de decir algo muy importante, ¿qué papel tiene la esposa con la pareja y a su vez el esposo en este rol de pareja y de vida, ¿no? Hacia la formación del carácter de nuestros hijos. Y voy a decir una pregunta, ¿qué cualidades debe tener la esposa ideal? Y no me refiero a las cualidades, este, para quién vamos a buscar a casarnos, sino cuando ya estamos casados, ¿qué es lo que esperamos nosotros, tanto como varones, como mujeres, de nuestra pareja, ¿no? Para que venga a enriquecer nuestra vida y la de nuestros hijos en la formación del carácter. Proverbios 31, 10 al 13. Claro, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y es un contexto bastante importante el hecho de tomar en cuenta no solo a la mujer, sino también al esposo. Porque en ambos casos, ambos deben tener esta característica que les pueda dar sabor a la relación, que pueda enriquecer, nutrir, porque imagínense que una de las partes sea cuadrada, monótona, rígida, y la otra persona sea completamente diferente. O que cambies, porque fíjate, algo que me pasó, este, tengo un poco de casada, y llegué a la oficina y un amigo llega y me ve y me dice, y pues yo normal, ¿no? O sea, como siempre, saludando y bla, 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 y platicando. Y se me queda viendo y me dice, es que parece que tú no estás casada. Y yo, ¿cómo? Porque sigue siendo la misma. O sea, te sigues riendo y yo, ¿en qué momento cuando tú te casas tiene que cambiar tu sentido del humor a seria, amargada? O sea, entonces me impactó eso porque a veces pasa y no debe de ser así. Claro, es este estigma social que se ha inculcado para que al momento de que alguien, una pareja ha podido compartir una vida con otra persona y forman un matrimonio, se vuelve una, una cara diferente. Sí. O un círculo cerrado, ¿no? Donde ya nada más es tú y yo, pero no debe ser así. O sea, realmente cuando existe la confianza, pues uno debe ser totalmente igual. Así es. O sea, simplemente disfrutar. Y es donde entra esta parte importante. Denise, ¿querías mencionar algo? Sí, lo que me da a entender es que es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, por qué voy a querer que, o sea, yo no quiero hacer todo el trabajo en este equipo que es el matrimonio. Además de que es desgastante. También, ¿verdad? Es yo doy y la persona va a dar también porque si yo lo hago todo, no me gustaría que fuera de esa manera, ¿no? Y así se enriquece el matrimonio. Tiene que ser recíproco. Y analizando un poco, viendo hacia atrás, ¿cuántas personas han estado en nuestra vida? Yo les quisiera hacer una pregunta y no solamente a ustedes, sino también a la gente que nos está viendo porque creo que nuestra vida ha sido tocado por muchas personas y me gustaría decirles, ¿quiénes son algunas de las mujeres de valor y virtud que han influido en su vida? Cristi, ¿alguna persona, alguna mujer que haya influido en tu vida? Pues yo creo que mi mamá. Sin dudarlo, yo veo el vivo ejemplo de mi madre como una mujer valiente, una mujer fuerte. A pesar de ciertas dificultades que hemos tenido en la familia, ella siempre ha sabido cómo afrontar ese tipo de situaciones. Y como dice Denise, ¿no? A pesar de que a veces llega a cansar el trabajo, siempre tiene esa chispa de amor, de decirte todo estará bien, aunque quizá ella la esté pasando mal, siempre tiene palabras de aliento. Entonces, para mí, una mujer a quien yo admiro totalmente es mi mamá. O sea, para mí es un claro ejemplo de valentía. Sí, totalmente. Yo creo que en muchos casos nuestra mamá, en mi caso mi mamá, va a ser un ejemplo total a seguir. Recuerdo muchas ocasiones cuando llegaba de la escuela y me sentía devastado, no quería nada, me iba a mi cuarto y ahí estaba mi mamá. Llegaba y me decía, anda, levántate, sonríe, vamos a salir a pasear, a caminar, a dar una vuelta, quieres correr, quieres un helado, yo te lo invito. Y es muy bonito recordar y no solo recordar, sino también compartir eso que en mi caso mamá me enseñó para poder enseñar solo a mi futura familia, a mis amigos y demás. Es algo muy bonito. Tu carrera laboral. Claro que sí. Sí, definitivamente. Ahora entiendo por qué Salomón hace mucho hincapié en la mujer, ¿verdad? Porque no se trata de que la mujer tenga más llamado de atención que el hombre, sino que la mujer tiene algo especial, algo diferente. No es por nada que en la Biblia dice que el amor de una madre es el amor más cercano al que se podría hacer comparado del amor que tiene el padre hacia nosotros. Así que es muy interesante verlo de esa manera, cómo Dios le presta atención y le da consejos especiales a la mujer porque ella le da ese aroma y ese sabor al hogar. Hablando ya en el matrimonio, ella le va a dar la dulzura, ella le va a dar la sensibilidad y el hombre obviamente va a aportar de otra manera única que solamente él pueda hacerlo. Y es ahí donde el rol de la mujer y el hombre nunca va a ser igual, pero siempre va a ser importante. Y eso es lo que me queda y definitivamente mi madre ha sido un ejemplo maravilloso e inigualable para mí. Y es que realmente la importancia de nosotros, cómo vamos a formar a nuestros hijos. Realmente, si hacemos un análisis de todo lo que hemos estado viendo, nos damos cuenta de que tenemos una grande responsabilidad como jóvenes. O sea, estamos en una vida, vamos a tener en un futuro una familia, vamos a tener unos hijos. ¿Qué importancia y cómo nosotros debemos actuar a la hora de educar a nuestros hijos? Y claro, pues, si analizar un poco mi vida, me diera cuenta también, como lo hemos dicho, las abuelas, las tías, las mamás, cómo realmente nos han guiado y sobre todo cómo nos han marcado. Porque a veces el padre suele llegar cansado o a veces no tiene el tiempo para poderse, o la dulzura para podernos tocar. Pero la mamá siempre estará ahí, ¿no? Los consejos en esos momentos difíciles. Claro, sin dejar a un lado el rol del padre, ¿verdad? El padre también definitivamente es la fortaleza, da la sabiduría también. Además de que también es su deber proveer. Es que como dices, es un complemento, ¿no? O sea, las fortalezas que tiene el padre son las que aporta su hijo y la madre aporta otras. Y ahora en día el mundo quiere que los dos tengan lo mismo, que los dos sean iguales, pero jamás va a ser así porque Dios en su perfección y su sabiduría ideó un propósito para cada uno. Y es tan importante y aplicando estos consejos que hemos aprendido hoy, tanto para los padres, para los hijos, para la mujer, para el hombre, yo creo que es importante recordar que fuimos creados a la imagen de Dios y el amor de Él en su amor infinito, Él nos dio estos consejos. Bueno, pues estamos por terminar este repaso. Yo creo que esta semana ha sido muy enriquecida y realmente nos quedamos con esa responsabilidad, primeramente a la hora de escoger a la persona que nos va a acompañar en el resto de nuestra vida. Y esa responsabilidad que tenemos como pareja de que no solamente convivamos bien, sino cómo vamos a educar a nuestros hijos. Agradecemos a cada uno de ustedes que han estado en sintonía con nosotros y nos vemos la próxima edición. ¡Gracias!